Música Saludos amigos a este su canal Prospectos Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal Le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos Recientemente se supo que DJ Adoni, este famoso DJ Y ya más que un DJ, un artista en todos los sentidos de la palabra Adquirió una Cybertruck de la de Tesla Que todo el mundo está admirando y que son muy difíciles de conseguir Él adquirió una Y recibió una videollamada de David Ortiz Y él se la estaba enseñando cuando estaba en el muelle para embarcarla Para mandarla a la República Dominicana Cuando David Ortiz escuchó eso Le ofreció nada más y nada menos que 300 mil dólares por la guagua Cuando él la ponga en República Dominicana Porque esa guagua es muy difícil de conseguir en estos momentos Un equivalente de 17 millones de pesos David Ortiz le ofreció a DJ Adonis Adonis se negó a aceptar la oferta Pero le dijo que lo de Adoni era de David Ortiz Que él no la vendía porque estaba a la orden Él podía usarla Cuando él quisiera David Ortiz Concluyó diciéndole que él lo pensara bien Que son 300 de lo grande que él le estaba dando Así que aquí te dejo el video Para que lo puedas escuchar Y constatar de esta conversación De estos dos ejemplos dominicanos Menos lo que ando con Bruno Menos lo que ando con Bruno Ay, la pajarita La va a mandar para allá La va a mandar para allá ahora La va a mandar para allá Ahora mismo La va a mandar para el bateo Sí, sí, sí Vamos a andar en nave espacial Vamos a su lío Te guarda 300 Pero de allá ¿Qué me la pones aquí? ¿Qué es lo que tú dices? Yo no la vendo Usted sabe que lo miente es tuyo, negro Pero no, yo no la vendo Tan difícil de conseguir Pero tú sabes que ese es tuyo Ah, la 300 Coño, son 300 Coño, 300 No, no, pero aquí Pero no, no, yo no lo puedo Pero eso es tuyo Eso es tuyo también Oye, vine hasta yo mismo Para el puerto con Bruno Ya tú sabes Vamos a mandar a la otra Vamos a mandar a la otra Aquí estoy con los tigres Un saludo a quien? Un saludo a MAPE Dios me lo bendiga Estamos Romofeo Ya tú sabes